Cuatro letras, muchas guesas, lugar en donde las habas de los tubérculos musáceas, establecieron sus tronos, sangre, héroes y revueltas marcan una trayectoria, un camino que conduce al sol, para un proyecto de nación En el llano, en las montañas, los fundadores del destino, están sueños y quimeras para que no muera la esperanza, siembran muertos de heroísmo, o surcos de sacrificios Cuatro letras, pocas son, para nombrar esta tierra, villa heroica, perfecta definición Música Dos de mayo, una proeza, veintiséis de julio, treinta de mayo, muchas guesas, que engrandecen mi terruño, pero no es tiempo del pasado, cuenta el presente y el futuro, mucho más que cuatro letras, demostramos con orgullo, hay un valle negro, negro, cultivado de gloria de amor y de fresa, sin espacio a la gloria, pinta verde tan verde, y abarca toda la isla Pobrísima, malagrada, llena de pasión entera, villa heroica, perfecta definición Música Música Música